Amigos, sean bienvenidos una vez más, espero que anden muy bien. Sí, el día de hoy les estaremos dando una escena muy muy buena, así que no se vayan. Si ustedes en algún momento se han preguntado cómo fue el doblaje de la tortura que recibió Goku en contra de Broly, precisamente en la película, lo estaremos descubriendo. Sí, así es, porque le estaremos echando un vistazo tanto al latino, castellano, inglés y por supuesto no puede faltar el japonés. Por cierto, muchas gracias a todos los que se han pasado en el anterior video, un saludito enorme tanto para Yanquito, Keanu, Sigma Corpse, Silver Salinas, John Fred y por supuesto también Brian Vendetta, que han dejado sus comentarios, aquí los están viendo. Les mando un abrazo y bueno, espero que sigan por aquí en el canal. Les mando un abrazo y bueno, pues sí. ¡Vamos! ¡Joder! ¡Vamos! ¡No, pero no, no, no es algo tan bueno! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Ah, no! Hay algo que me gusta mucho Y es de que en esta versión del japonés Se van intensificando cada vez más los gritos, ¿sabes? Y se identifica muy bien con lo que está pasando El personaje, entonces, muy bien Me gustó mucho esta versión del inglés Más por cómo están estructurados los gritos En esta ocasión Porque están muy bien colocados Y sobre todo impostados Digo, porque para la catarsis que está viviendo Broly En este momento van muy bien Obviamente es diferente al japonés Porque ellos en ese tipo de cosas son muy viscerales Respecto a las emociones y tal Y a la expresividad de estas mismas Entonces, pues, sí Ok Suena... Hasta ahora está luchando de forma alucinante Sí, pero fíjate Se le ha ido la olla A ver, este Broly A mi parecer Creo que sí se lo tomaron muy literal Suena muy bestia En cuanto a la forma del cómo lo interpreta, ¿sabes? En este estado Digo porque hasta en el tono de voz Suena así El color es un poquito más Distinto a la versión del japonés Y a la del inglés En los gritos siento que sí Me faltó un poquito Algo más de intensidad Ojo, también Hay que tener en cuenta Un paréntesis Que estos gritos no son nada fáciles Así que... Eso Pero en general creo que suena bastante bien Lo hice así Retomo un poquito de lo que dije hace un momento atrás Y la cuestión de la técnica para hacer este tipo de gritos Es fundamental, ¿sabes? Y aquí lo vimos Sonó brutal Porque se apegó mucho al original Tiene esa intensidad Que yo le pedía al castellano Y no es de que el castellano sea malo, ¿no? ¿Ok? De hecho, el latino también combina algo De lo que tiene el español Y es en esa monstruosidad Que tiene el personaje en sí Entonces, oye Sonó, sonó muy completo No digo que uno se haya basado en otro Pero hay cierto parecido Eso habla mucho del actor de doblaje Y la propuesta que quiso presentar Impresionante ¿Cómo se deja la voz, eh? Ojo ¡Solgú! ¡Solgú! Madre, de un mundo a paliza, ¿eh? ¿Qué les pareció a ustedes? O sea, está muy, muy bueno, la verdad Sí se siente mucho ese dolor latente que está pasando Goku Y esos gritos no se desentensificaban, ¿sabes? Al contrario, se mantenían, se mantenían Vamos a ver cómo lo hacen los demás Puede que lo superen, puede que no Veamos Oh, no, 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 no Rolly will be killed, I can't break that up right Then it will all be over Oh, Mary Jimenezก belki Oh It's going to end everything ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora sí que esto sí lo sentí demasiado intenso en toda la extensión de la palabra Porque los gritos hasta se le podía escuchar como que esa desesperación de sentir el dolor Esto en algún punto parecía muy angustioso Creo que en esta parte por ese lado sí superó al japonés Vamos a ver al español ahora, ¿eh? Unos momentos después Ojo, tiene muy buena voz, ¿eh? Esto es el fin ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No! ¡Ahhh! ¡Ahhhh! ¡Ah! ¡But verk! ¡ans! ¡Ahhh! ¡Ahhh! Oye, oye, oye A ver, aquí el sufrimiento de Goku Fue completamente diferente Creo que suena un poquito más ahogado Como que aquí lo representaron de una manera menos tormentosa Respecto a, por ejemplo, como lo hizo el inglés Pero el hecho de que se haya quedado en blanco Por decirlo así Como que da a entender que el dolor que está pasando Goku Aquí es mortal, ¿sabes? Ese es mi punto de vista Digo, es una manera también de representarlo Y de ver lo que el personaje Pues le está sucediendo Vamos a ver cómo lo hace el latino A ver qué tal No puede ser Si esta pelea no termina Acabarán matando A mi querido Broly No, es nuestro fin Este sí que, eh, también No, es nuestro fin No, es nuestro fin No, es nuestro fin A la vez A la vez A sobra Espérate, bro Es que esto De verdad Suena como un verdadero martirio Para Goku Aquí Lo que le hizo pasar Broly, wey No es normal A ver, Goku aquí, wey Se pasó de lanza Porque Es Un Sufrimiento Muy a tope Muy agónico Y en ese sentido Creo que Se parece mucho Al japonés En cuanto A esa Sensación latente Constante De Estarla pasando mal Sí se sintió Como un dolor Bastante real Te Te